Hoy vamos a ir a uno nuevo que acaban de abrir, que no hemos ido todavía, y vamos a ir a uno que me han dicho que van a ser las mejores rebajas, el mejor precio que he visto en New Balance nunca. Nuevo día de Outlets, amiguetes, vamos a ver lo que hay aquí en Rivas, ya sabéis que estos vídeos me encantan a mí, os encantan a vosotros y todos juntos a ver si conseguimos gastar pasta hoy. Voy a venir a devolver unas zapas que son las Air Force de G-Dragon, la verdad que por 200 pavos me gustan pero no me llegan a encantar y luego pillé mi talla y me va muy grande la verdad. Vamos a hacer una vuelta por todos los auletes a ver si gastamos pasta, a ver que conseguimos encontrar y os voy a enseñar también una cosa muy guapa que me ha llegado que es lo que estoy utilizando para grabar los vídeos que a muchos os puede venir genial, así que vamos al lío. Y empezamos por Rivas, fijaros lo que hay por aquí, devoluciones, esta me sigue gustando, si la pillamos barata me la pillo, las RM, las General Release digamos, bastante bonita, un poco rara y hasta unas curry de locos, 38 pavos, 38 pavos, unas SB super baratas y sobre todo zapatillas pues para reventar, los precios están tirados, 48 euros, 48 yo creo que es la vez que más barata, todos los pares estos Refuge Reset que da un poco pereza verlos pero yo que sé, alguna cosa habrá si tienes suerte, pares como te digo muy de reventar pero muy baratos para vuelta al cole, para el trabajo, mira esta rollo Airford 38 euros de locos, 44, 36 pavos tío, rollo como si fuera una espanda, la tenemos en roja también por 38, muy muy buenos precios y blanca rollo Airford en rollito Dunks, fijaros lo que hay pero esta por 58, la verdad que ni tan mal, menudos tiempos cuando antes tenían reventa todas y ahora 68 euros no las quiere nadie, fijaros que Airford por otros 68 euros, colaboración creo que es la colabo con Slam Jam y son 80 euritos, fijaros que caja más guapa, brutal, Bomero 5 que podían ser más baratas pero siguen estando genial, Air Max 1 por 70 y pico pavos, tenemos en rollito Jordan alguna low básica pero muy bonita para destruir, por 60 y pico, Air Max 90 que no suele haber a estos precios Air Max 90 y la verdad que colores bastante bonitos y muchos colores, cosa que me sorprende mirar esa por 60, está muy guapa por 70 y pico pavos, una gris está un poquito más cara pero está brutal, 90 pavos Jordan 1 altas en un montón de colores y 76 esta belleza, increíble de nuevo que esto valga 76 euros, es que es de locos tío, los tiempos que corren dentro de unos años veremos y seguro que vuelven a estar hypeadas y fliparemos con estos precios. Había cosas muy baratas, Air Max muy baratas, zapatillas en general a muy buenos precios pero yo ya busco cositas más especiales, más sabrosas, nos vamos a las vidas o nos vamos a otro de Nike y voy a hacer una buena ruta porque hoy el objetivo es gastar pasta, pero antes de seguir nuestro videíto os voy a enseñar lo que estoy utilizando para grabar, me lo han mandado, os lo enseñé hace poco, me encantó, lo han mejorado y me lo han vuelto a mandar y la verdad que es la... Pues le voy a enseñar un trípode que hace que vamos que os va a encantar tío, porque sé que al final mucha gente hace sus cositas, sus vídeos, sus cistos, os voy a enseñar lo que estoy utilizando, ¿vale? Me lo han enviado y es este Hogem V3 y Steady V3, ya me mandaron el otro, me encantó y es que este la verdad es que es mejor todavía. Tenemos una cajita muy linda, instrucciones, los cables, pero vamos a lo que de verdad nos interesa, que es esta preciosidad de estabilizador. O sea, fijaros lo compacto que es, el otro era mucho más grande, pero es que este, mirad, esto se abre, aquí vamos a poner nuestro teléfono, lo vamos a hacer para que veáis cómo quedaría, es una pasada esto, ¿vale? Pondríamos aquí nuestro teléfono, ¿vale? Lo tenemos. Ya está nuestro móvil súper estabilizado, ¿vale? Que la verdad que está guapísimo. Ya con esto lo tienes, puedes hacer tus tomas tal, tenemos un mando que esta vez se puede quitar, ¿vale? Fijaros en esto, se quita y tenemos aquí el control de todo del estabilizador. Mirad el teléfono, yo lo puedo girar, ¿vale? Puedo grabar por un lado. ¿Qué más tiene? Lo más guapo que tiene, tiene muchas cosas guapas, ¿vale? Tenemos estas patas para hacerlo trípode y se abre hacia arriba, tanto para que sea un poquito más largo, como de verdad, para hacer que sea un estabilizador con el trípode puesto, ¿vale? Es que mirad qué guapo, ¿eh? Mirad lo alto que es, ¿eh? Desde ahí hasta ahí. Y entonces, la siguiente gracia que tiene, aparte de que podríamos controlarlo, como os he dicho, con este mando, ¿vale? Que yo directamente, por ejemplo, le giro para allá, le giro para allá o le quiero subir, pero es que lo más guapo es que esto tiene inteligencia. Inteligencia artificial. Lo primero que encenderíamos nuestro foco, ya veis que se pone aquí una lucecita roja, ¿vale? Ya como que nos ha detectado, hacemos este gesto y mirad ahora, nuestra luz está en verde y fijaros lo que hace eso. ¿Vale? Pero estáis viendo que está girando, me está siguiendo, ¿vale? Y yo me podría bajar, me agacho y me sigue. Y mirad, me voy a subir por aquí y me sigue enfocando. Está muy guapo. Lo he utilizado muchísimo para grabarme entrenando para los vídeos que hago aquí. Muchísimos de las tapas que habéis visto está grabado con esto. Me parece increíble, tenéis el link abajo y os lo digo de verdad que si buscáis un trípode, pero ya un poco más cañero, más pro, para hacer vuestro contenido solos, porque con esto te puedes apañar genial, 100% recomendado. Que no la quería liar. Ahí lo tenemos, tíos. Está durísimo. Segunda parada y aquí estamos en el Nike y vamos a dar una vuelta pues por aquí por todos. Ya sabéis que no suelo venir mucho al de las rojas, pero vamos a ver si vemos alguna cosa guapita. Hoy vengo con ganas de gastar y no me van a dejar. Vamos a ver. Una de las Jordan 2 más bonitas, 66 euros. Ojo que es una alternativa a las Air Force, 70 y pico pavos, 70 y pico pavos, un buen par de Jordan 1. Las Nina Chanel, 44 euros unas Airship. Joder, tío, es una locura. Esta Air Max 1 siempre me gustó, sé que a nadie le gusta y solo me gusta a mí. Si algún día la pillo, la compraré barata, eso sí. Y tenemos, mirad, las Air Max 90 de nuevo de antes, los mismos precios yo diría. Unas TN por 97 euros, buen precio. Una por 90, el color no me termina de convencer, pero joder, muy buen precio. La verdad que nunca hay TNs y más Air Max Plus en muy buenos precios. Las Bomero siguen estando al mismo precio y aquí te presento la zapatilla que estoy buscando ahora mismo. 90 euros las Invencible 3. La zapatilla yo creo más cómoda que me he probado, pero nunca hay mi talla, tíos. 60 y pico pavos, DUNX de mujer. Siguen estando las mismas, súper baratas. Air Ford por 58 euros. O sea, creo que es el momento ahora de que si necesitas una zapatilla para ti, para el día a día, para el trabajo, para regalar o para lo que sea, que te vayas en los outlets. Unc, tío, en los outlets, de nuevo rebajadas, es increíble. Y en las tallitas pequeñas, fijaros qué chulada esta, lo que pasa es que no había casi tallas. DUNX también súper guapas, pero yo de momento no he querido comprar ninguna más a Rome. Y algunas cositas de ropa que luego sé que me preguntáis al 50%, 25 esa camiseta que era una chulada. En el Adidas, más baratas que nunca, tenemos las de Fair of God, que bueno, yo al final la terminé devolviendo, no es totalmente mi estilo. Y fijaros todas las samba que tenemos, esa de cuero por 70, la vez que más baratas he visto todas estas zapatillas, tipo gacel, samba y rollo así. En el Convert, pues he entrado por enseñaros, pero es que la verdad que nunca hay nada especial. Zapatillas de niños, hay algunas cositas baratas, pues bueno, sobre todo lo enseño porque sé que hay muchos papis y mamis. 35, 20, tal, el Puma este he entrado porque luego siempre hay alguno que me dice, oye, ve al Puma. Tío, el Puma es una basura, no tiene nada, la ropa es como de hace un siglo, las zapatillas son como de hace cuatro siglos y lo único que había eran estas Fenty, que se quedaban como en 40 y pico pavos y había esas tallas que ves, el resto no vale. No había nada, muchachos, así que no sé si, lo primero que me quiero es tomar un cafelito también. Y lo segundo, que digo, voy al de New Island, lo que pasa es que luego no hay nada, tío, en New Island. Y ir para nada es tontería, se suele decir. Seguimos con nuestro Nike de Alcor con bastante ropita, pero lo primero vamos directos a las zapas. Aquí tenemos de nuevo mi zapatilla, tío, esta era mi talla, lo que pasa es que no estaba rebajada y aunque tengo un 30%, me sigue siendo muy cara. Fijaros las que tenemos aquí, que es justo la que hemos devuelto, si la pillo por 120 pavos o así, me la vuelvo a comprar. Air Force y Dunk, muy bonitas, esta la verdad que es una chulada por el precio que tiene, una básica por 60, no sé, zapatillones, de verdad os lo digo, que es el momento de que vayáis y compréis cositas, incluso para los reyes, para navidades, porque hay muchísimas tapas baratas y muy guapas. Esta de Gore-Tex, fijaros, 55 pavos para entrenar, para irte al campo, 58, este tipo de Air Force, más Dunk, más Air Force, muy guapas. Tenemos de nuevo las Dunk, estas para bebesotes y bueno, en las devoluciones, pues aquí tenemos alguna TN, Bomero, tal, bueno, nada súper sabroso. Pues vamos con nuestra última parada en el Nasica, a ver si aquí hay algo, porque vamos a ver todo, vamos a ver el New Alan, a ver si le pillo también algo a mi hijo y a ver si hay suerte. Menudo pedazo de precio para este zapatillón, al 30% es Air Max 1 guapísima y tenemos algunas Up Tempo en varios colores, más Dunk de nuevos a las mismas, esta plateada no estaba, tenemos algunos modelos, esta, el color es increíble, me parece guapísima, por 68 pavos, este tipo de Air Max, la 2.70, que hace tiempo que no la veo, las Air Max Drift, esta si no me equivoco, 97 euros, un poco cara, pero la verdad que es la vez que más baratas las hemos visto, aquí siempre me gusta ojear, cuando falta una digo, wow, esto es buena mandanga. Y lo que tenemos aquí, pues son unas Lunar de estas, que no sé cómo se llaman, 52 pavos, bastante guapa, tiene pinta de ser súper cómoda, y ahí la dejamos para que la vea el siguiente que venga, Bomero 70 y pico, 70 y pico, volvemos a lo mismo, Bomero la queremos más barata, esta de Gore-Tex por 87 pavos, menuda compra, y esta Air Max 1, menuda preciosidad por 73 pavos, Jordan 1, tenemos los mismos modelos, calidad de algunos, fijaros esta por 70 y pico pavos, qué cuero más sabroso, Air Max 1 de mujer, muy muy guapa, 60 y 70 y pico pavos, Air Force preciosas de mujer, y pues eso, un poquito más de lo mismo, suele haber como esos mismos pares y en esos mismos precios, y la otra zona está como desvalijada, de repente es que no hay nada de niño, no hay nada en las estanterías y da pena. En el Adidas, la verdad que lo mismo de antes, pero más caro, esto para que os flipéis, de que de una urleta al otro, aquí valen 140 y en el mismo día del otro, valen 100, y en New Holland no había nada, pero sí que tenéis estas de niño, que os las he enseñado más veces, son zapatillas como un poquito más mejores para un niño, digamos, y bueno, hay algunos colores, y el resto de zapas no había mucho, algunos modelos muy baratos como estos que te estoy enseñando, 50, 50 y pico, pero las más tochas no tenían rebaja, y este pues un modelo más clásico de New Holland, pero que por 60 pavetes te puede hacer el apaño si te estás cansado tipo Dunk Panda o de Air Force, por tener una alternativa, ¿sabes? Y aquí tenemos New, era nuevo outlet que acabo de abrir en la SICA, yo no lo sabía, los precios pues están bastante bien, de 20 a 25 pavos cada gorra, lo que pasa que tienen, que es lo bueno y lo malo, como los modelos más típicos, 28 euros, a mí me hubiera molado que trajeran cosas más raras, más random, que me imagino que irán trayendo con el tiempo, tenemos bomber, equipos de todas las ligas, eso sí me mola muchísimo, y lo bueno que te las puedes probar, entonces la verdad que es una tienda que yo voy a estar visitando hasta que encuentre algo bien, bien potente, los precios no están mal. Bueno, pues definitivamente no hemos encontrado nada, el outlet de New era, la verdad que estaba bastante guapo, pero creo que le tiene que llegar más tema y no como las típicas, cuando empiecen a venir cositas diferentes, seguro que ya va a estar bastante guapo, y lo otro de New Wallet, pues os lo voy a enseñar ahora en casita, hay muy buenas compras, yo he llegado tarde porque esto ha volado, lo más potente, los zapatillones más potentes han volado, ya sabéis que pues al final todo el mundo busca ganar su dinerito en la reventa, que yo ni lo critico ni a cada uno que haga lo que quiera, pero hubiera sido muy buena oportunidad para mucha gente de comprar zapas, a muy buenos precios, para hacer algún regalito, algo de eso, no sé si se están oyendo, así que por si acaso paramos, y mirad, ya me voy a ir a casa, pero antes de nada os voy a enseñar las tapas que estoy estrenando hoy, a ver qué me decís de ellas, y son esta belleza de Air Max Pata, que las pillé en la web de Pata, acaban de volver a salir, y bueno, os haré una review un poquito más extensa o algún tipo de eso, yo creo, ¿vale? Esto va a ser la prueba, a ver cómo se escucha el micro este con el aire. Nos vamos para casa, que se está poniendo bien feo el asunto, y os voy a enseñar lo que hemos pillado. Bastante guapo, pero tiene un pero, ¿eh? Bastante guapo, pero tiene un pero que igual no me valen del todo, porque la talla era un poco especial, tíos. Venía, cosa que no he visto nunca, como 42-43, esa era la talla de unas zapatillas New Balance. Pues ya estamos en casa, voy a grabar aquí hoy porque me apetece cambiar de sitio, y os voy a enseñar lo que he pillado, yo creo que las New Balance más baratas que he visto nunca, muy raro que las tengan a este precio, había muchísimas y muchas han volado, y han sacado algunas más, creo entender. ¡Gracias!